que aunque me gustan mucho las palabras que usó la manera que se expresó en esa rueda de prensa la historia dice porque no es la primera vuelta de Arturo Reyes en Jr. es la tercera aunque las tres vueltas han sido relativamente breves tenemos ahí un historial de él como técnico y la historia demuestra que precisamente en estos momentos cuando las cosas están difíciles cuando Arturo Reyes más se complica cuando las cosas van caminando bien uno se pregunta cómo este señor no es técnico de la selección Colombia y cuando las cosas van mal después ahí la gente recuerda por qué Arturo Reyes no ha durado, no permanece en el Jr. entonces yo quiero ver si Arturo Reyes en estos partidos cambió el chip finalmente o sigue siendo el Arturo Reyes que fue capaz de sacar un pelado de 19 años echándole toda la culpa por un partido que no tenía que ver realmente con él propiamente en cuanto a la parte negativa la parte del juego errado él básicamente nunca se me va a olvidar y Félix García puede ser que no es el gran jugador pero echarle la culpa, usarlo y ponerlo en la banca, o sea sacarlo en el banquillo de los acusados en el banquillo de los acusados cuando el partido no iba bien hasta ese punto no por él sino por los jugadores experimentados esas son las cosas que yo digo, Arturo Reyes se complica pierde su identidad como técnico cuando las cosas están en su contra ¡Gracias!